Muy buenos días, tardes o noches chavales, les habla su colega Siles Blooderman Partiendo de todo, hay una pregunta que mucha gente se ha hecho ¿Por qué las caricaturas de nuestros abuelos, de nuestros papás, eran más violentas, un tanto más sexistas, polémicas, que las caricaturas actuales? Y eso es porque antes no existía el control ni censura en lo que vendría siendo la animación Como saben, la televisión fue el mayor boom posterior a la década de los 30 Y sobre todo, la salida de la televisión, muchos programas de radio se comenzaron a animar y comenzó a surgir el principio de la animación La televisión y los dibujos animados funcionaron como propaganda para distintos temas y diferentes causas Como por ejemplo, el hecho de los términos igualitarios en cuestiones raciales El hecho también de la política propagandística de la guerra Y sobre todo, distintos factores que de cierta manera influían en la población Ya que si de por sí la televisión era un invento totalmente interesante Pues la animación lo era muchísimo más Y de ahí que TVVox sea quizás un poco más fuerte que Alastor Lo interesante de todo esto es que los medios propagandísticos han utilizado las caricaturas A la animación y la televisión tal y como les ha convenido para retener un mayor público Y básicamente hacer dinero En la década de los 30, durante la segunda guerra mundial Se utilizó mucho las caricaturas animadas de Warner Bros Para lo que vendría siendo vender bonos de guerra Hacer alusión a qué pasaría si la gente no pagara impuestos Y técnicamente cómo se financia una guerra De hecho, el pato Donald tuvo toda una serie de animaciones O de tiras cómicas o dibujos animados Que básicamente hablaban de cómo el pagar impuestos Y sobre todo contribuir con bonos de guerra Pues ayudaba a que Estados Unidos ganaba Y si tú no lo hacías, pues eras un comunista O técnicamente eras una persona que estaba a favor de Hitler O de las causas nazis Lo interesante es que en esta época Pues realmente las personas tenían una forma de pensar diferente Y esto se debe a la evolución Y sobre todo al cambio generacional de pensamiento Que ha tenido cada década Cada década tiene una forma de pensamiento Y sobre todo una manera de actuar Nuestros abuelos y padres Pues tenían una forma quizás un poco más férrea y dura De actuar, tal y como nos muestra el meme de Chems A las generaciones actuales Motivo por el cual ciertos temas que eran bastante comunes En la actualidad Pues no lo eran en la época de nuestros padres Como el feminismo excesivo Lo que vendrían siendo ciertos temas de igualdad Del acoso, entre muchas otras cosas Ya que en determinada época Ese no era un tema predominante Había peores cosas de las que preocuparnos Por esa razón Es que las caricaturas de nuestros abuelos Ahora, ¿cuándo fue que comenzó la decadencia de las caricaturas? La decadencia de las caricaturas Inició en la década de los 50 De hecho hice un video hablando acerca de ello Y fue cuando surgió la comisión de censura Y control de series y programas Básicamente es una comisión Que se encarga de evaluar los programas Y decir que programa es bueno Y que programa no lo es Ya que de cierta manera Comenzaron a notar ciertos tintes racistas Que fue lo primero que se empezó a notar Y a censurar en las animaciones Por el hecho de que muchas animaciones De la Warner Bros Y sobre todo de Disney Pues tenían tintes racistas Y un tanto ofensivos Que ya no iban para la época Pues estábamos saliendo recién De la década de los 30 Y en la década de los 50 y los 60 La afluencia por los derechos civiles Y sobre todo el maltrato y racismo Que predominaba en Estados Unidos Alma mater de muchas caricaturas Pues ebullía demasiado Motivo por el cual Muchas de estas caricaturas Tuvieron que ser censuradas La comisión también censuraba Otro tipo de contenido Como el contenido violento Y es de ahí de hecho Que hice un tema Para un video titulado Los robots Los salvavidas de la animación Ya que gracias a que Se implementó el tema De los robots Como efecto suavitel Del cual también hice otro video Pues muchas caricaturas De acción se salvaron Ya que no era lo mismo Ver que un personaje Matara o destripara O destazara a otro Si estaba vivo Pero si era un robot Que brotaba con manchas De aceite rojas Pues no era lo mismo De hecho Por esa razón Muchas caricaturas Con un tema Un tanto violento Pudieron llegar Y ser transmitidas La otra decadencia Que tuvo la animación Fue cuando el anime Empezó a ser bastante criticado Quiero decirles Que otra decadencia O mayor censura Que hubo Más que nada En Latinoamérica Fue durante la famosa Cacería de brujas O lo que vendría siendo La inquisición Contra el anime Todo gracias a un loquito Que le gustaba hablar Y sobre todo Parlotear Para generar más dinero A costa de lo que Se estaba generando Básicamente Este señor Josué Irión Que fue uno de los Que aprobó Y sobre todo Causó mayor decadencia En la animación En Latinoamérica Y por parte De su modus operandi Que sobre todo Implantó la idea De lo que estaba mal Ver en series animadas Pues ocasionó Que merchandising Alusivo a anime Pues fuese censurado Y fuese eliminado Junto con otros personajes De México Que confundían El anime normal Con anime H Y es que desgraciadamente En ese tiempo No había gente Que les explicara La diferencia Entre un anime normal Y un anime H Ya que las diferencias Eran bastante contundentes Sin embargo Esto fue otro efecto De censura Y otro efecto Suavitel Para que las caricaturas Se restringieran más Ya a principios De los 90 Muchas caricaturas Estaban muy censuradas Y muy limitadas En base a temas Religiosos Políticos Y sobre todo Que hicieran Alusión A situaciones Externas O de conflicto Haciendo que muchas caricaturas Tuviesen episodios Censurados O tuviesen episodios Eliminados Aquí ya La censura Toma un rumbo Diferente Cerca de lo que Vendría siendo El año 2006 A 2019 Ya que se empieza A impartir Lo que se denomina Como efecto Suavitel Y sobre todo Censura corrosiva La censura corrosiva Era que las cadenas Que ya tenían Prácticamente Un dominio mayor Sobre artistas Nuevos Que estaban llegando Les ponían En su contrato Que prácticamente La cadena Tenía todo el control Sobre determinada serie Básicamente El autor Podía tener Cierta libertad Creativa Pero Si algo No le gustaba La cadena La cadena Era libre De eliminarlo O de censurarlo Y el autor No iba a poder Hacer nada De esta forma Les eliminaban La libertad creativa Pero a cambio Les prometían Un jugoso sueldo Si la caricatura Triunfaba Y se volvió Una gallina De los huevos De oro Tomen en cuenta Este término Porque lo vamos A utilizar Más adelante Ahora ¿Qué es lo que Pasaba en estos casos? Muy simple Sacaba el proyecto Y si a la compañía Productora No le gustaba Lo tenía que censurar O como tal motivo Se despedían De la caricatura Básicamente Si no te gusta Lo que te estoy proponiendo Pues técnicamente Lo eliminamos Caricaturas Como Samurai Jack Como Titán Simbiótico Entre muchas otras Pues fueron víctimas De este efecto Por la controversia Que desataba Titán Simbiótico Los misterios De móvil Son dos de las pocas Series animadas Que se han opuesto A este efecto corrosivo Ya que Aunque la cadena Ignoró O más bien Denegó ciertos episodios Pues ellos Los pusieron Los misterios de móvil Con el episodio Vendiste tu alma Por polka Que mostraba Pues una dantesca escena De como alguien Puede vender su alma Y Titán Simbiótico Con el baile sexy Que se muestra En determinada escena Ya que era una forma De protesta Contra este efecto Lo cual ocurrió Y conllevó A que ambas series Fueran canceladas Posteriormente Se implementó El efecto Suavitel El efecto Suavitel Vendría siendo Una forma De suavizar Tal y como Lo dice su nombre Una caricatura Para que no sea Censurada del todo Una forma elegante De decir censura Quitando ciertos detalles Escabrosos O ofensivos Para que de esta manera La serie Siga produciendo Y sobre todo No sea eliminada Esto se aplica Por lo regular En series Que son bastante Exitosas Un ejemplo De esto Sería South Park Los Simpsons De hecho Disney Es la mayor Casa de Efectos Suavitel Sobre todas Las series Y es por eso A lo que vamos Al siguiente punto Entonces el efecto Suavitel No le dice al autor Que tiene que eliminar Estas cosas Sino que simplemente Le piden de manera Amable Que se cambie En cierto detalle Solo para hacerlo Más compatible Mostrándole Un registro De que probablemente Su animación Sea vista Por públicos Menores de edad Que no comprenderían Dicho chiste Y es una forma Bonita de lavarle El cerebro Al creador De la serie Para que este No se moleste Y sobre todo No se lleve Su gallina De los huevos De oro Otra caricatura Que fue muy implementada En esto Fue Steven Universe Por las distintas Controversias Y sobre todo Impartiendo la ideología De abrazos No vergasos Por eso es que Steven actuaba De esa forma Y la serie Trataba de apegarse A lo más Políticamente correcto A diferencia De como realmente Rebecca Sugar Quería convertirla Desgraciadamente Conforme avanza El tiempo Disney La compañía Más amigable Del mundo Que fue fundada Por una persona Con ideales Un tanto fascistas Xenófobos Sexistas Y machistas Pues se va apoderando Del mundo Pues desgraciadamente Las caricaturas Cada vez Están siendo Suavizadas Y sobre todo Se están disipando De los temas Importantes Pronto Cuando Disney Sea dueña De casi todas Las cadenas Lo que va a pasar Es justamente Lo que vemos En el episodio De los padrinos Mágicos Donde existe Igualdad Ante todo Básicamente De acuerdo De acuerdo De acuerdo a los Ideales Y situaciones Actuales Pronto Todas las caricaturas Van a ser De puros abrazos Y vamos a regresar Una especie De retroceso En la animación Parecido al De la década De los 20 Teniendo únicamente Al ratoncito Silvano En un bote Con trazos Bastante simples Para que no digan Que es sexista Que es machista Y sobre todo Con pocos colores Porque van a decir Al rato Que las personas Que no pueden ver Bien en ciertos colores Pues están siendo Discriminadas Al mostrar una Programación Exclusivamente En determinados Colores Entonces vamos A volver a una especie De retroceso En la animación Y esto se va a dar Más que nada En las cadenas Televisivas Ahora Pienso yo Que series Como Geluba Voz Series Independientes Series Que son realmente Como el autor Lo muestra Pues podrían llegar A ser hasta el futuro Siempre y cuando No se vendan Mientras la serie Y aquí es donde Realmente se va a mostrar Que tanto valora El artista su arte O si realmente Desea prostituirse Ante las grandes cadenas Si la persona Valora su arte Y valora su trabajo No le va a importar Que sus ingresos No sean quizás Demasiado grandes Pero si en cambio Lo único que quiere Es lucrar Pues obviamente Va a vender su trabajo A una compañía Como Disney Para que la compañía Haga lo que su santa Voluntad se le dé Entonces Yo pienso Que series De internet Podrían llegar A ser el futuro De la animación Ya que al no estar Controladas Ni mucho menos Monitoreadas Por cadenas Que obliguen A la censura Pues estas Se van a desplazar Con mayor libertad Y sobre todo Van a mostrarse Como el método Revolucionario Antisistema Opresivo Que muchas cadenas Como Disney Están plantando De esta manera Podríamos decir Que el futuro De una buena animación Estaría En trabajos independientes De internet Donde no existe Como tal Una censura Y donde el autor Plasma realmente Lo que desea En su obra Siempre y cuando No quiera venderla Y ahí va a depender Del libre albedrío De cada persona Si quiere vender O no Su serie Para que esta Sea transformada En una vomitiva Copia corporativa Manipulada Y sobre todo Suavificada Para que pueda Ser vendida Y producida En masa Como un simple Producto Dejando de lado Toda su esencia Y alma Plasmada En dicha obra Y bueno gente Espero hayan disfrutado Este mini documental Hablando acerca De la animación Les hablo Su colega Cires Bloderman Diciéndoles un gran